El tamaño del barril es al gusto y depende del tamaño de los vasos de unicel o tergopol que usemos. Por ejemplo, estos miden, deben de ser del mismo tamaño los dos, miden 11 centímetros y medio de diámetro. Muy bien, vamos a medir en los dos vasos 7 centímetros de la parte de arriba hacia abajo. Vamos a ir marcando, haciendo unas marquitas finas. Esto nos va a servir de base para recortar. Vamos a cortar alrededor. Vamos a unir las dos piezas con cinta de papel o cinta de carrocero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a medir la altura de nuestro barril. En este caso mide 15 centímetros de alto, 15 centímetros y medio, perdón. De esta medida vamos a cortar tiras de cartón que sea grueso, que sea duro, de 15 centímetros de alto y de aproximadamente unos 3 centímetros a 3 centímetros y medio de ancho. Por supuesto, si el barril está más grande, más ancho, pues las tiras van a ser en proporción un poco más anchas. Como el barril tiene una forma irregular, es decir, está más ancho de la parte media que en los extremos, vamos a cortar estos cartones ligeramente en los extremos. Vamos a hacer esto. Si se fijan, es muy poquito lo que hemos cortado. Pero así vamos a hacer con todas estas tiras de cartón. ¡Gracias! ¡Gracias! Si no te ajustara bien con las medidas de las tiras de cartón que hemos cortado, bien podemos cortar una otra tira un poco más ancha o más angosta según lo necesites. Del mismo cartón grueso vamos a cortar tres tiras de aproximadamente 2 centímetros de ancho. Estas las vamos a pegar al final alrededor del barril. Vamos a pintar también estas tiras en un color contrastante al color que le vamos a dar al barril. En este caso voy a utilizar una pintura vinílica en un color marrón claro. Pintamos toda nuestra pieza. Ya que tenemos la estructura completa del barril, vamos a dar un poco de brillo aplicando una pintura acrílica metálica en color dorado. Vamos a quitar el exceso, nos auxiliamos con alguna esponjita y vamos dando pequeños golpes a toda nuestra pieza. Vamos a proteger nuestro trabajo con barniz transparente, el que tengan a mano, ya bien sea con base de agua o con base de aceite. Esto le va a dar dureza y además brillo. Y terminamos el barril aplicando unos pins que bien podemos sustituir por algunos botones bonitos. Si tenemos alguna falsa gema, estos van a simular los clavos del barril. Y vean amigas y amigos, que bonito ha quedado nuestro barril ya terminado. A continuación bien lo podemos decorar o terminar de decorar con frutas artificiales. Yo anteriormente les compartí como hacer varias de estas con distintos tipos de masa, perdón, masa de cartón, masa con acerrín, etc. Recientemente y casi simultáneamente a este video que les presento hoy del barril, también les estoy compartiendo como hacer estas bonitas uvas. Bastante fácil de hacer. Estas las voy a ir acomodando. Voy a hacer que ganen un poco de altura pegándolas de esta manera. Y alrededor en la parte superior del barril. Voy a hacer que ganen un poco de altura pegándolas. Bueno, amigas y amigos, este es el resultado de nuestro trabajo del día de hoy. Yo espero que me dejen su comentario, me digan que les ha parecido, si les ha gustado tanto como a mí. Les comento que en el próximo video vamos a terminar de decorar estos barrilitos que hemos hecho, esto con las partes que nos quedaron del vaso grande. Este otro lo hice con dos vasos pequeños y realmente les va a gustar como vamos a decorar en el próximo video. Les pido que si no se han suscrito, lo hagan, activen la campanita para que reciban avisos de mis nuevos trabajos. Me dejen su comentario y me ayuden a compartir mi trabajo en sus redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.